Música Bien amigos, esta es una camioneta Ram Charger 1994 94 el modelo Que llegó de la ciudad de Tlaxcala A competir en categoría de Open Show Y el propietario ahorita nos va a hacer una pequeña descripción Del equipo de sonido y como está conectado Si mira mi buen Irra Empezamos con el estéreo, es un trio Es un trio con... Es el trio play, tiene la pantalla móvil Para arriba y para abajo Tiene funciones muy chidas en lo que es el Android Me gustó bastante Y... La calidad de sonido la mejoramos con el procesador de audio que está allá adentro Es igual un trio Y ya de ahí mandamos el audio para los amplificadores ¿Vale? Tenemos cuatro drivers De ese 18 Son los rojos Ocho medios de ocho pulgadas De esos de arriba Cuatro medios de diez pulgadas Que los utilizamos como medio o bajo Y cuatro subwoofers de ese 18 Igual Obviamente para el bajo Todas las bocinas Todas las bocinas Todos los parlantes Son de la marca de ese 18 Ahí se ve un poquito El detalle de los puertos De la caja acústica De los cuatro subwoofers Vamos a ver un poco la toma Para que vean también la pantalla que tiene en la tapa Y así muy práctico también el pedestal que le fabricó ahí al Estereo Treo Y ahora vamos para la parte de atrás Para que vean el apartado de amplificadores Aquí en la parte de la amplificación Bueno, el sistema viene alimentado por una pila Odyssey De allá de la pila principal Traemos cable del cero De su uno Y para tierras CAT Distribuidor de corrientes Distribuidor de tierras Aquí se ve Fila de emergencia No la tenemos conectada ahorita Pero ahí está Es una Nostar Procesador de audio Treo Igual de la misma marca que el Estereo Y de ahí tenemos Dos suonos 200.4 Dos suonos 1.4 para los medios Y agudos Y medios bajos Y un suono 1800 Únicamente para los bajos Es con lo que alimentamos Todo el equipo de audio que traemos En la Ram Charger El nuevo equipo de audio El premise Que no me entro El auto Esta camioneta yo la vi competir en un evento que se hizo en el estado de Hidalgo, ahora estamos en Puebla, y en ese evento que se hizo en el estado de Hidalgo, le fue muy bien a esta camioneta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video es para informarles que próximamente llegará una nueva marca con sede en León, Guanajuato, su nombre es WF Audio. Estén pendientes porque les traeremos algunos open box para que conocan sus productos y por el momento les dejamos este adelanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!